Música Ay, qué tristeza me da Cuando me acuerdo que fuiste mía Siento nostalgia al pensar Y recordar esos bellos momentos Cuando tú eras mía Pero me pongo a pensar Lo que sufrí Tanto amor que te di ¿De qué sirvió? No lo entendiste No lo entendiste Tanto amor que te di ¿De qué sirvió? No lo entendiste No lo entendiste Adiós Adiós Palabra triste y flor Llena de amarga ayer Tú me dijiste ayer Tu voz Que la di una secarición para mi corazón Ayer Ayer fue la misión No sé No sé Ni quiero saber La razón de tu cruel proceder Adiós 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 Hoy 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 ¿Por qué quieres volver? Ya para que ya es muy tarde Sigue infeliz sufriendo así Si mi cariño Si mi cariño Tanto amor que te di ¿De qué sirvió? No lo entendiste No lo entendiste Tanto amor que te di ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? No lo entendiste No lo entendiste Adiós Adiós Adiós